Decían acá entre las 3, 4 de la mañana que los vecinos se percataron. Y a modo de aclarar, porque en un momento se dijo que se trataba de un inquilinato. No, es una vivienda familiar. Vivían varios hermanos con sus hijos nuevamente, rodeando todos a la mamá, una señora ya de edad avanzada, acá en zona del barrio Santa Ana, pero cerca de la avenida Santa María. O sea, prácticamente se lo conoce ya a toda la totalidad como barrio Santa María, cerca de la avenida Santa Teresa, para que la gente ubique un poquito más. Y lastimosamente de esta manera quedó la vivienda. Varias habitaciones, en una de ellas estaba la mujer ahora fallecida, la señora Lorenza Martínez, de unos 50 años, y ella estaba con su hijo, un chico de 14 años, que según el relato de algunos de los vecinos que intentaron desde un primer momento ayudar, imagínense, en mi hijo él, él salió de la vivienda cuando se percató de que ya había llamas a su alrededor, que ya estaban incluso apeligrando la vida de ellos. Salió, pero lastimosamente volvió a entrar con la esperanza de rescatar a su madre, rescatar a esta mujer, y es allí donde lastimosamente ellos ya no pudieron salir. ¿Qué tal? Ya quedaron ahí atrapados, vemos ahí un poco de humo todavía saliendo, porque ellos estaban en la parte del fondo. O sea, eran varias habitaciones, eran como pequeñas casitas dentro de todo, independientes, pero todos ellos familiares, hermanos. Es grande la casa. Estaban así viviendo, y realmente, sí, es grande. Es bastante grande. Es grande realmente, Emi. Decían los bomberos, se trata de unas 6, 7 habitaciones, pero como decíamos, cada familia, cada hermano vivía independiente, tenía sus cosas, tenía su garrafa, su cocina, cosas así. Entonces, eso generó también que hayan varias explosiones durante el incendio, y ustedes ya lo ven absolutamente todo. Ellos perdieron todo, pero realmente estamos hablando de todo. Incluso desde la parte emocional están muy afectados porque perdieron a dos integrantes de la familia, este joven de 14 años, su madre, ellos dos que fallecieron ahí en el lugar. Vean ustedes, perdieron todo lo que tiene que ver con útiles escolares, ropas de los más pequeños, las cosas de los hermanos más grandes, de todo, de todo, perdieron lastimosamente. Y eso sin contar, vos ya estás viendo, Joel, también, que la casa quedó hecha a pedazos. Sí, terrible. Fer, ¿qué se sabe de los otros hermanitos, de los otros integrantes? ¿Están resguardados? ¿Dónde fueron? Bueno, y algunos están todavía por acá, algunos familiares. Voy a intentar pasar del otro lado. Incluso la mamá de esta mujer de 50 años, una mujer que seguramente es mucho más grande, desconozco la edad, pero ella, una señora ya grande, también tuvo que ser rescatada. Hasta esta mañana le decían a nuestro compañero Jorge Escurra que algunos de los que tuvieron algunas heridas pudieron ser trasladados al hospital de calle. Y voy a tratar también por acá de corroborar esa versión con los familiares, porque después hay gente acá de todas las edades, no solamente hablamos de gente pequeña, de niños pequeños, sino también de gente ya muy grande. La señora Lorenza, la víctima, una de las víctimas fatales, tenía otros hermanos que ya no se pueden mover por sí solos tampoco. Vamos a escuchar, si les parece a ustedes, primeramente la nota que realizaba nuestro compañero Jorge Escurra más temprano con el agente fiscal del caso. Él daba más detalles también de todo lo que pasó, incluso decía, este chico con su madre intentaron escapar de las llamas, pero lastimosamente esto ya no se pudo. Escuchemos. Qué terrible. Asimismo es, en el día de hoy, entre las 5 y 6 de la mañana, se produjo este incendio en esta vivienda, donde vivía una familia de aproximadamente 20 personas. Y una vez en el lugar, llegaron primero los bomberos de la compañía K1 a apagar el incendio, a sofocar. Y una vez que lograron sofocar el incendio, se pudieron percatar de que en la piecita del fondo, así como podrá indicar la cámara, se encontraban dos personas, una señora de aproximadamente 50 años de edad y su menor, hijo de 14, que fallecieron a raíz del incendio. ¿Estaban encerrados? ¿Qué dice la familia? No, no, no. Es que ellos estaban durmiendo. Ellos estaban durmiendo ahí y que se percataron que pudieron haber escuchado gritos porque ya no pudieron asistirlo. Una vez que llegaron los bomberos, ya le encontraron fallecidos. ¿En qué sector de la casa aparentemente habría iniciado este incendio? Todavía no podemos... Ahora se van a realizar los estudios técnicos periciales para determinar el lugar exacto, pero según acá me comenta el capitán que él ha encargado el procedimiento, según su daño de experiencia y a simple vista, así de manera, por los daños ocasionados en la madera y después, posiblemente se haya iniciado en este lugar porque es el lugar más dañado y el lugar que tiene más indicios de haber sido iniciado ahí. ¿En la manera en que se encontraron los cuerpos se presume que murieron estando dormidos? No, no, no. A simple vista se nota de que trataron de por lo menos de hacer algún tipo de actividad, de huir de ahí porque el muchachito se encuentra el menor boca para abajo tirado en el piso y la mamá sentada sobre la cama. Es decir que posiblemente hayan querido huir y a través de la inhalación de algún tipo de tóxico, de monóxido de carbono, se desmayaron y quedaron ahí. Bueno, estas son parte de las cosas que quedaron, compañeros. Ahí escuchábamos también el relato del fiscal y todavía no podemos hablar de qué fue lo que originó el incendio porque estábamos viendo y decíamos cada uno de los hermanos acá tiene su familia, tienen sus cosas respectivas y sus cocinas incluso también acá porque las garrafas quedaron relativamente intactas, vamos a decirle en el sentido que aparentemente no fue a raíz de algún problema de garrafa, no sabemos si fueron las conexiones eléctricas, algún bracero, se desconoce en sí cuál fue el origen, eran lo que decían incluso algunos de los familiares. Algunos ya están llegando también aquí, algunos de los que estaban en este lugar y me dicen que la gran mayoría de los hermanos que tuvieron que ser trasladados, EMI, a un centro asistencial, respondiendo a tu pregunta, ya llegaron nuevamente, fueron traídos, ellos no sufrieron por fortuna alguna herida, no tuvieron heridas de gravedad, incluso estaban aquí también algunos de los hermanos que necesitan de otro tipo de ayuda, otro tipo de contención también en este caso. Esta es la silla de ruedas de uno de los hombres, de uno de los señores que estaban también dependiendo de la silla de ruedas. Qué terrible, por favor. Era utilizado porque él ya no puede moverse, no se levanta por sí solo, entonces ahora están aguardando una silla de ruedas para él y incluso algunos vecinos ya querían optar, incluso si se podía que traigan dos para el otro hermano también que está acá. Un momento verdaderamente muy difícil, hicieron todos ya los protocolos correspondientes, incluso acá los familiares para poder despedir a sus seres queridos, sí. ¿Por si acaso la Secretaría de Emergencia Nacional llegó o se enteró de esta situación? Sí. Sí, ya se enteraron, incluso vamos a compartir con ustedes las imágenes de algunos de los colchones que quedaron en la casa de un vecino acá también para poder ayudar, porque vivían, me decían, entre 12 a 14 personas más o menos en la vivienda, entonces necesitan también, se quedaron sin nada, no tienen absolutamente nada y necesitan eso. Ya les cubrieron esa parte. Tienen colchones, tienen algunas frazadas, pero hay todavía otras necesidades. Permiso. No puedo acercar, no sé si usted es familiar directo, alguien que... Para dar un número, por lo menos de teléfono, para que te puedan ayudar, doña. ¿Qué número se puede llegar a facilitar? Porque no nos queremos también acercar mucho, a respetar el dolor que están teniendo acá. Ellos volvieron recién, hicieron todos los trámites de lo que va a ser la sepultura. ¿Algún número de teléfono nomás necesito para donde puedan ayudar, puedan llamar también? ¿Tu número? 099-305-571. Repetimos un poco, vamos a poner ahí también en el Zócalo. 099-305-571. 571, ese es tu número 2, señora. Bueno, sí, mi número. Algo de lo que necesiten ahora, mucha fuerza, yo sé que está muy mal también. ¿Cómo queda? Ropa principalmente. Ropa y no sé dónde vamos a ir a dormir, porque no podemos entrar a la casa. No prohibieron entrar a la casa. Ellos sí tienen que venir a evaluar, no sé quién dijo. Para ir a descansar también, para que algunos de sus familiares ahí le ayuden, porque está realmente esta señora muy dolida, para que le puedan contener. Ellos volvieron ahora de llevar los cuerpos, se levantaron hace un momento nada más los cuerpos, por eso queremos respetar mucho también lo que tiene que ver con el dolor de la familia. Ahora llegaron, están ayudándose entre todos, y principalmente, como les decía, el tema de los colchones, ya les pudieron nuevamente brindar todos, tienen ahí una cantidad de colchones. Ahora lo que tienen que ver, mijoel, es donde se quedan a dormir. Acá los vecinos estaban diciendo que pueden ayudar, pueden incluso brindarle algún espacio en la casa, con el colchón, justo se vino esta época, como de más fresco, de frío, entonces le trajeron también de la Secretaría de Emergencia Nacional, frazadas, pero van a necesitar ropa y víveres, principalmente eso en el futuro inmediato, incluso no sé si podemos poner ese número de teléfono, Sí, ya está, la señora, ya tenemos, 0993 305, ahí ustedes si me ayudan también, 571, por favor, 0993 305 571, ya está en pantalla, el número telefónico para ayudar, que sería muy importante, en este momento es más que difícil, nuestros pésames a los familiares, y a la gente también que pueda ayudar a vecinos, y es que pueden brindar un espacio, mientras tanto, como ya decía Fer, hasta que podamos juntar nuevamente, la cantidad necesaria de materiales, de todo lo que se necesita para volver a reiniciar. Sí, totalmente, me cuesta creer, porque estamos justamente en los días prácticamente más fríos del año. Ah, y perder todo, más todavía perder a familiares, no se va a poder, por protocolo sanitario, sepultarlos, que terrible, Fer. O sea, y para que me dimensiones más de este lado, lo que quedó, porque, en serio, de repente hay gente a la que le puede llegar a sobrar un poco de, de abrigos, abrigos para chicos, para grandes, porque, de todas las edades, le decíamos, de todas las edades, ustedes se fijan acá en la parte de la ventana de la casa, y ustedes van a ver, ¿dónde? ¿qué tal? Van a ver también todo lo que quedó, o sea, esos son los alimentos que aparentemente quedaron, van a necesitar, sí o sí, cuestiones así, alimentos no perecederos, y otros tipos de alimentos también en general, para poder hacer pasar este tiempo, estas horas, primeramente, y lo que decíamos, estamos abordando lo que tiene que ver con la silla de ruedas, porque del otro lado quedó el otro hermano, el otro miembro de la familia, que es una persona que ya no se levanta, que ahora está en la silla, que estaba pidiendo para su silla de ruedas, incluso a los vecinos, porque él necesita movilizarse, él quiere movilizarse, entonces están esperando que llegue la silla de ruedas, que dijeron también algunas autoridades que les iban a estar proporcionando, y se están ayudando así, todos los vecinos, todos los familiares, los que vivían ahí, llegaron incluso también algunos familiares directos de esta mujer, de la señora Lorenza Martínez, ella deja aparte a dos hijos más huérfanos, aparentemente algunos muy jóvenes, y bueno, lastimosamente se dio esto, y queremos compartir a continuación, si se puede, las entrevistas también con los vecinos, porque esta mañana temprano había una queja, casi generalizada, podemos decir, de que tardaron mucho los bomberos en llegar hasta este punto, decían que necesitaban una ayuda mucho más rápida, una respuesta mucho más rápida también, de los bomberos, y comentaban un poco lo acontecido durante esta madrugada. A ver. ¿Qué versiones se tiene entre los vecinos de lo ocurrido? ¿Y que fue la raspa lo que explotó? ¿Eso lo que? Sí. ¿También hay versiones de que supuestamente el niño logró salir, el menor de 14 años logró salir y volvió a entrar, ¿esto usted escuchó en esa versión? Y la verdad que no sé, porque yo comenté con su hermano, la difunta, que ya lo pudimos rescatar a ellos, que su sobrino y su hermano, lo que ya no pudieron rescatar, pero le rescató a su mamá, a su abuela, a su hermano, y eso. ¿Una familia trabajadora que se dedicaba al reciclaje? Sí, exactamente, muy trabajadora son, muy buena gente son. ¿Usted también? Sí, esto es el medio de vida de toda su familia, en reciclaje, ¿verdad? Y son todos inflamables, son las botellas, los cartones, y todas aquellas cosas que se venden, ellos lo reciclan y es un medio de vida, y todito, no es inquilinato, como escuché, dijeron, todito en familia viven, y todito se ayudan ellos entre sí, eso es lo que es. Es cierto que los bomberos tardaron mucho en llegar, es lo que decía uno de los integrantes de la familia, de la operación. Acá los vecinos dicen que no, que rápido llegaron, es que uno cuando está en esta desesperación, vio que parece, un minuto parece una hora, ¿verdad? Eso es de la desesperación que uno está pasando, se te hace mucho, me dijeron a mí, porque yo soy vecina de Acalma también, pero no sé, pero hubo muchos reventones, y como hoy es el día de Santa Ana, y es que la vecina tiene, que se suele hacer las fiestas, yo creí que era eso, fiestas, muchas explosiones, se escuchó, sí. Yo soy el vecino, que intentamos apagar el fuego, porque cuando empezó el incendio, empezamos a tirar agua, y ahí empezamos a escuchar los gritos, pero desesperadamente gritos, como ahora ha sido como cinco, a siete minutos se escuchó la señora que estaba gritando, como el fuego ya era, como ustedes verán, donde subió el fuego, era impresionante que nosotros entremos, no nos podemos arriesgar también, no es solamente esa mi queja, es contra los bomberos, no sé si era rojo, azul, verde, o lo que sea, le metimos a caminar la facilidad que le dimos, le pusieron la escalera, le pusimos la escalera, se subió un bombero a mirar ahí, y la señora gritó todavía, una vez más gritó, cuando el bombero estaba, no se escuchó bien, pero estaba gritando todavía, entonces el bombero, su lema no sé qué, entrar por el frente parece que fue su lema, porque él solamente quería entrar por el frente de la casa, y mirá la facilidad que le dimos, es más, mi suegra que es la dueña de la casa, le dijeron para que rompan ese, que no había ningún problema, con tal desahogar esas dos vías, y no quisieron hacerlo. Yo me fui y le dije a ellos cuando llegaron, hay gente pidiendo auxilio, y tenemos la facilidad de entrar acá a la casa de un amigo, Ronaldo Solís, y no, y vinieron, no te tomaron, no tomaron, se ve lo que le hicimos. Esa es la pura realidad, y lastimosamente se peleó él con López. Me discutí, le dije muchas cosas, le dije, es más, vinieron unos bajos ahí, y dijeron, pues estaban uniformes, nosotros vamos a entrar, y yo asumo la responsabilidad, yo le dije al jefe de ellos ahí, los bomberos rojos, ahí el Fernando de la Mora, le dije, que fue una negligencia, y que fue una autocobadilla, que ellos no quisieron, no, no quisieron entrar. Porque cuando ellos vinieron, bueno, fue una negligencia, obviamente, y mentira, es lo que dicen los vecinos, que enseguida vino, mentira, y yo te mostré mi teléfono, y las tres y media empezó todo, eran cuatro y treinta y cinco, y todavía no venían. No venían. Mira, imagínate una hora, y nosotros acá con el balde, con el balde, con el balde. Nosotros ahí tirando agua, intentando apagar el fuego, con el balde. Por lo menos pasa igual acá, porque escuchamos que gritaban, ilegalmente, y nosotros no tenemos los equipamientos, como para arriesgar, ni tirarlo a fuego, Ellos tienen equipamiento, y usan toda la infraestructura, que les provee el Estado, y tienen miedo, de entrar a salar al vía. Eso es lo que yo le dije al jefe de ellos, ustedes vienen, quieren apagar fuego, y la facilidad, yo creo que vos muestres, la facilidad que le dimos a los bomberos, eso no, mira, y ahí está, vos te subís, y ahí está su puerta, y ahí está su puerta, pegado. Ahí está la gente, y ahí está la gente pidiendo auxilio. ¿Qué ha pasado, Muriel? ¿Dónde dicen? Bueno, aparte de lo que decían los vecinos, y mientras tanto, les comentamos también, que las ayudas no se están haciendo esperar, van llegando también aquí vecinos, incluso caminando, en grupos de personas que se ayudan, ahí trajeron un colchón más, vimos dos, tres personas que llegaron también, con bolsas grandes de ropa, de abrigos, realmente a estas horas, a estas alturas, todo está sumando para estas personas, estábamos viendo ahí que le estaban llamando también, así que reiteramos el pedido, para la gente a la que le sobra, un paquete de fideos, un poquito de aceite, un poco de azúcar, café, de todo, desde utensilios, cuadernos, porque veíamos ahí que había también cuadernos de niños, hay gente muy joven que estaba también ahí, así que de todo, les va a servir verdaderamente a esta familia. Excelente trabajo Fer, estamos con el número en pantalla, para que la gente brinde su ayuda a esta familia, que pasó un terrible momento, imagínate perder a dos años queridos, también que los vecinos estén ahí ayudando, es un aliciente muy grande, así que gracias Fer, vamos a estar en contacto en breve, otra vez contigo, para que nos cuente más detalles, de cómo la gente está ayudando. Sí, excelente trabajo Fer,